¿Cómo estamos amigos? Aquí su amigo Javi de Rancho Márquez, pues aquí le estamos mostrando un pollo clarete que usamos esta temporada Y aquí le estamos mostrando un cawan que se va para... Creo que para Florida, no estoy muy seguro, tengo que mirar el mensaje, ¿verdad? Pero este cawan se acaba de ir para su nueva... se va a ir para su nueva casita el lunes Y aquí le estamos mostrando el... Ah, no, no, es este el que se va, este el que se va, el lunes se va este Y aquí le estamos mostrando un Lazy, un Lazy con Go Esta es una de las líneas favoritas que me gusta sacar en cruza y pues... ¿Qué les puedo decir amigos? Esta es la cruza que repetimos cada temporada y pues la vamos a seguir sacando porque nos gusta esta cruza Ahí muy bonito el animalito, ahí lo sacamos a rascar poquito ahí, que se ponga alegre el canito, ¿verdad? Y pues gracias amigos a todos los que nos apoyan a este canal, como les digo, aquí está su canal Rancho Márquez Espero que les gusten los videos y los tips que les damos, ¿verdad? Como les digo, mucha gente nos pide, nos manda mensajes, que pongamos nuevos videos, que los tips, cómo se cuidan los pollos, cómo se cuidan los animalitos, ¿verdad? Y pues como les digo amigos, este canal es para ustedes y espero que lo disfruten Y pues gracias por el apoyo más que nada y gracias por todos los comentarios que la gente nos comenta Me gusta ver los comentarios, que nos manden saludos alrededor de todo el mundo Y pues saludos a toda la raza que nos mira, nada por donde quiera Aquí le estamos mostrando uno de los negros de los Brown Reds en línea Aquí le vamos a mostrar dos ahorita en línea a los Brown Reds Estos Brown Reds los agarramos, como les dije, por mi amigo el Northern Blunt Vienen, me dijo que vienen Cresta Chica y Cresta Derecha, ¿verdad? Que pueden venir los dos, que es una línea vieja de Wingate De Northern Blunt, es una línea de Wingate Ajá, y pues como les dije, este, me gustan los animalitos, ¿eh? Como les digo, el color no me gusta, no soy muy fanático de ese color, pero Son animalones, amigos Y pues como les digo, compartan, comenten Este, hubo poquita gente que me mandó mensaje en el Instagram Y me mandó una captura de la página de YouTube Y pues gracias amigos, saludos Se le agradece que nos miren alrededor de todo el mundo, ¿verdad? Aquí tenemos otro Brown Reds, este es uno de los Brown Reds que le digo que está disponible Este, vienen con Cresta Chica y Cresta Recta, ¿sí, verdad? Y pues así es como los agarramos nosotros del Northern Blunt Es una línea que he tenido por muchos años, muy famosa en las Filipinas Y pues de verdad, de verdad que sí amigos Este, pues espero que les gusten los videos No se les olvide suscribir a nuestro canal, amigos Este, Rancho Marquez y también Marquez Game Farm Y también Dayos de California que es mi hermano También si la gente de aquí lo quiere apoyar Con mucho gusto y muchas gracias amigos Este, espero en el nuevo video amigos Y ahorita les vamos a enseñar toda la apoyada Muy saludable que vaya la apoyada, ¿eh? Estamos muy orgullosos de lo que estamos sacando Aquí son asilitos, asiles cruzados También tenemos unos mootrains, unos copetones como vieron ahí atrás Y pennies, sacamos muchos pennies Sacamos como alrededor de 200 pennies amigos O pónganse listos, vamos a vender unos pocos Este, aquí estos talletos son pennies, pennies cruzados Pennies con cawan, cawan también Sacamos muchos cawans Muchos cawans Aquí vamos a mostrar los asilitos, miren Cómo se les pareciera muy saludable los asilitos, ¿eh? Luego, luego se les ve lo asil en la carilla En el pescuecillo, ¿verdad? Y pues comenten amigos si les gustan los videos Nos vemos así, como nos vemos a repetir Este es su canal y espero que les guste amigos Saludos a sus amigos Javi Márquez Y ahí estamos con el próximo video amigos Saludos ¡Suscríbete! 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 ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!